Estuvimos preparando parte de este material desde muy temprano comunicados con Christian Martin en Londres, en el Reino Unido. Flor, porque empieza a haber noticias, empiezan a llegar noticias muy importantes respecto al tema de las vacunas. Hay una luz al final del túnel, podemos decir, con la vacuna que se estaba desarrollando en la Universidad de Oxford junto con el laboratorio AstraZeneca. ¿Lo tenemos a Christian Martin? ¿Vamos con Christian? Vamos con Christian Martin, que nos cuente los detalles. Buen día, Christian. Hola, Facundo, hola, Flor. Pasadas las tres y media de la tarde acá en el Reino Unido, un día bárbaro, histórico. Lo que habíamos anunciado entre jueves y viernes, la Universidad de Oxford y el laboratorio AstraZeneca lo confirman hoy oficialmente. La vacuna funciona. Es la noticia del día, a través de las noticias más importantes, ahora oficialmente confirmada, publicada en el journal médico Lanz, de la manera que se publican los descubrimientos oficiales de la ciencia, los avances, los papers, como se dice en el léxico científico. La vacuna genera inmunidad, generó inmunidad en las 1.077 voluntarios británicos que tuvieron, tomaron parte de la fase 1 y 2. Genera inmunidad, genera células T que matan el virus y lo más importante que se testió en este lapso de cinco meses es que no genera efectos colaterales. ¿Cuál es el siguiente paso ahora que se certifica que la vacuna es segura y que funciona? Es probar la potencia. ¿Qué tan fuerte es la vacuna? Lo que habíamos anticipado entre jueves y viernes. ¿Cómo? Con los challenge trials. ¿Qué son los challenge trials? Es exponer a jóvenes, entendemos en principio, de entre 20 y 30 años con riesgo de muerte muy bajo. Recuerden, nueve de cada diez muertos en esta pesadilla son gente mayor, por lo tanto, jóvenes tendrían un riesgo muy bajo a ser expuestos a alta dosis de la vacuna. Con su momento fueron expuestos los monos, resus macacus con resultados positivos para probar qué tan fuerte funciona. AstraZeneca, escuchen este nombre porque de ahora en más va a ser o es fundamental en la producción que ya están produciendo en India, pero en la distribución a nivel mundial. El laboratorio AstraZeneca con base en Cambridge, irónicamente, ya dice que la vacuna va a ser accesible, que no lo van a hacer por ganancia y ya tienen un acuerdo con el laboratorio de Oxford para producir los primeros 2.000 millones de dosis. Cristian, vos dijiste algo muy al pasar que creo que es muy importante este descubrimiento, que es lo que ahora están o que publicó esta revista The Lancet y es la vacuna dio una doble inmunidad, genera anticuerpos y además produce estas células T que son las que matan, digamos, las células malas del coronavirus. Con lo cual tiene esta doble inmunidad que es clave en todas las vacunas. Este es un dato no menor. Y otro tema es que a partir de ahora, gracias a este descubrimiento, ya tenemos tres vacunas en una fase muy, muy avanzada. Tenemos la de Oxford con AstraZeneca, tenemos la de Pfizer que es la que se va a probar en Argentina. La de Moderna. Y tenemos la de Moderna que es la que se está desarrollando en Estados Unidos. Y me lo recordemos, Flor, me parece que acá... Son tres vacunas en un nivel, ya están todas en la misma fase, digamos, última fase. O por no pican punta, no crees que pican punta, porque me parece que... Facundo, una vez que nosotros certificamos que la vacuna funciona, la política de distribución está más o menos determinada. Falta arreglar detalles. El gobierno de Estados Unidos ya aportó mil millones de dólares a AstraZeneca para asegurarse los primeros 300 millones de dosis. El gobierno británico, 100 millones de dosis. El consorcio Alemania, Francia, Holanda e Italia, 400 millones de dosis. Y acá hay dos grupos que han tomado un compromiso en la cumbre mundial de la vacuna. El grupo Gavi, G-A-B, corta ahí, que tiene 300 millones de dosis. Y el grupo de la India, que está produciendo ya, que va a producir mil millones de dosis. Hay que ver de cuál de estas partidas salen las primeras dosis para cumplir con lo que se arregló en la cumbre de la vacuna, que es que la vacuna llegue inmediatamente a todos los países del mundo, a los más vulnerables. Pero respecto a lo que me preguntabas, no, esto significa que ya hay tres vacunas en el mismo estadio. La primera en avanzar a esta fase fue moderna. Después también la de Pfizer está muy avanzada. Y esta, que además es una de las más prometedoras, porque ya muchos dicen que entre septiembre y fin de año estaría lista. Siempre para probar primero entre el personal de salud. Por favor, lo que les pido, Flor y Cristian, es recapitular, porque estamos frente a una noticia muy importante. Así como una mañana, Cristian entró en equipo de noticias y rumpió desde el Reino Unido para contarnos que Oxford estaba trabajando en esto, que ahora vuelve a ser noticia. Estamos frente a una vacuna que está funcionando. Yo quiero que nos detengamos un minuto a pensar en esto. Cristian nos viene contando paso a paso cómo se está trabajando allí en el Reino Unido. Hay que decir una cosa, fue el primero en contar cómo venía esto. Incluso fue el primero, creo que fue allá por abril, mayo, en decir, si todo va bien para septiembre estaría lista.